A la noche, a las 7 de la tarde, voy al gimnasio en un club y veo a todos los chicos, todas las camadas inferiores que muchos de mis amigos los entrenan hoy en día. Y veo que entrenan en el Central Park, lo llamamos nosotros en Alumni, es pura tierra. Y veo a todas las camadas entrenando ahí. Lo que era venir acá dos veces por semana, correr acá, golpearse acá. Hoy en día juego en las mejores canchas y digo, qué lindo que era jugar acá con todos tus amigos. No te querías ni caer al piso y tenías estos tres viejos que te gritaban atrás. Así que la verdad que siempre que voy al club me saco una sonrisa y me saco a darme de eso. Y creo que si no hubiese vivido eso, por ahí no hubiese estado tan enamorado de este deporte. Sus amigos jugaban en Alumni y ahí fue él, siguiendo la ruta de los afectos. Sus entrenadores, sus maestros, le contagiaron la pasión y entonces se enamoró del juego. Así creció Pablo Matera, con la llama encendida. Con esas ganas de aprender que lo convirtieron en el mejor alumno y en un profesional del rugby internacional. Uno se encariña con todos los entrenadores porque siempre aprende algo nuevo de cada persona y de la manera que cada entrenador le quiere transmitir. Tenía tres entrenadores. Ellos me hicieron que me enamore del rugby. Gabriel López, el feo Bas Morgan y el urso, Ursini. Son tres fanáticos. De hecho, hoy en día siguen entrenando ediciones y fueron los que hicieron que me vuelva competitivo, que quiera mejorar y que me ayudaron a aprender lo básico en este juego. Yo me brindo al club, me gusta entrenar a los jugadores, te repito, sea Pablo o sea otro. Me gusta entrenar a Lumni, lo he hecho 20 años. Pablo tiene su propio peso, un inmenso peso. Desde ya que seguramente los entrenadores habremos colaborado en que sea un jugador increíble. El haber compartido mucho tiempo con sus amigos y los que tienen a Lumni, que son un montón, te forma y mucho. Te forma en tus valores, te forma en lo que sos. Te da un intercambio que a lo mejor en muchos países profesionales seguramente no lo tengan. Es distinto.